El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. ¡Me vi! El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. ¡Una defragmentación! Tenemos el transmisor bajo control, empezamos la sincronización. La sincronización al 25%, seguid así. Las tropas enemigas están capturando uno de nuestros transmisores. La señal es por el transmisor que ya puede entregar un vehículo. Las fuerzas hostiles han capturado uno de nuestros objetivos. ¡No! 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 ¡Chingada suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cúbranme la espalda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!